Hola que tal amigos de Motomoteros, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video Estamos por aquí en el salón del automóvil, en Corferas, en el stand de Triumph Y quiero presentarles esta Street Triple 765 RS versión Moto2 Así que vamos a presentarle a los asesores a despejarnos un poquito esta motocicleta Para que ustedes las conozcan ya que son muy limitadas aquí en Colombia Eso que más amigos de Motomoteros, hoy estamos con la Street Triple RS 765 En su edición Moto2, es una edición limitada, llegaron solo 3 unidades a Colombia ¿Por qué es especial? Solo son 765 unidades en el mundo Haciendo conmemoración al número del cilindraje del motor Acá a Colombia solo llegaron 3 unidades, una color verde y dos blancas ¿Cierto? Es el mismo motor de la Street Triple 765 RS normal Un motor de 130 caballos con 80 Nm de torque Totalmente equipada con una suspensión del carajo que viene con suspensiones All-ins adelante, All-ins atrás Llantas Diablo SuperCourse SPV3 Es una de las mejores llantas que están en el mercado Del freno, son los Brembo M50 Stilema Toda la línea viene de Brembo Tanto todo el blindaje, disco, pastillas, bomba, manigueta Y depósito del líquido ¿Cierto? Pantalla de 5 pulgadas con 5 modos de conducción Fibra de carbono por todo lado, la estamos integrando con la silla y con el solo seat La salida es homologada por Arrow, la hace Arrow y firmada por Arrow Y la puntera es en fibra de carbono ¿Cierto? Con un peso de 180 kilos Esta moto, la edición Moto2 llegó en 89,990 Y su edición 765 está en 79,990 Tenemos entregas para aproximadamente a mediados de enero De las 765 Lastimosamente las Moto2 por si alguien ya las quiere adquirir Ya no llegan, solo llegaron 3 para Colombia No se van a hacer más Por lo mismo que es una edición limitada A su diferencia, de las 765 tenemos más partes en fibra de carbono Como la cúpula, el guardabarro, estas pastas de acá La misma puntera en fibra de carbono Y esta comparación de las 765 es semi manilar La otra es manilar completo ¿Cierto? Y la suspensión viene de Olinz adelante Y la 765 normal viene con Showa Entonces acá tenemos las 765 RS Esta es la versión más juliada de las 765 Porque a nivel internacional se lanzó la R Que era un poquito más básica que la RS Pero acá en Colombia llegó la juliada de la RS Nada que envidiarle a la Moto2 ¿Cierto? Mismo motor, misma planta motriz Mismo sistema de freno, mismas llantas Como te decía, cambia la parte de la suspensión de adelante Que no es Olinz, sino viene Showa ¿Cierto? Menos partes en fibra de carbono La misma pantalla, mismas ayudas Y tiene pues 10 millones de pesos menos Para la gente que la quiera adquirir Nos llegan unas aproximadamente unas 10, 15 unidades en enero Pues para que la separen Tenemos colores grises, amarillos, rojos Triumph le está apostando a colores un poquito más deportivos Y un poquito más dinámicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!